Chicanos, esta pelea va a ser en serio, no va a ser de relajo. Aquí nos vamos a poner respeto y les voy a enseñar que el boceo aquí en Puerto Rico se respeta. No va a tener a Carlitos Colón para darle la mano. Hermano, yo no te voy a enfrentar un banco. Mucho éxito, Julio Suárez, voy a dar lo mejor porque te vamos a matar allá arriba. Cuando quieras, Julio Suárez.